Tampoco, tampoco está, independientemente estén molestos o no por las sentencias, por lo que ocurra, esto no se puede observar, esta agresión ni mucho menos. Si nosotros criticamos cuando un árbitro encara un pelotero, ¿verdad? Cuando busca precisamente eso, tampoco podemos aplaudir este tipo de reacciones, además que es una reacción que va mucho más allá de lo deportivo. Están ahora atendiendo precisamente a Darío, después el lado, después el ponche, y ahí el swing no es precisamente por los picheos, sino por otros picheos del juego, una consecuencia es la reacción, es el malestar, lo expulsan inmediatamente tras reclamar, porque era como una gota que rebasaba el brazo, el vaso de agua tomando en cuenta todo lo que había ocurrido en el juego. El otro detalle también que uno no entiende, es que no hay, el cuerpo técnico, generalmente se acostumbra en situaciones como esta, que el cuerpo técnico inmediatamente vaya a separar al jugador, ¿cierto? De verdad que el cuerpo técnico sea el que finalmente encara el árbitro, pero es que aquí el cuerpo técnico, y de manera que estaba cerca, en ningún momento apartó Correa Alba de allí. Si es. Para evitar lo que pasó. Es lamentable que ocurra en este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Pero bueno, no tiene nada que decir, pero no hay nada que decir. Sí. No hay nada que decir. Sí.